Con el saludo para el amigo Carlos Alberto Benítez, en contacto por Devisa Radio y desde www.devisaradio.com desde Miami al mundo, hoy es muy grato tener el saludo especial del gran cantante Juan Bau. Adelante querido Juan, con tus palabras para nuestros oyentes que en este momento te están escuchando. Hola, soy Juan Bau, Carlos Alberto, un saludo muy especial para ti y para todos tus oyentes. Felicidades por tu programa y espero que mis canciones se escuchen muchísimo. Pero claro que sí, un honor tenerte en contacto y poder disfrutar de tu música y este reconocimiento especial. Gracias por estar en contacto, querido Juan. Gracias a ti, un placer.